En primer lugar, el manual nos pide que comencemos por definir el área afectada por el desastre. Y para hacer eso tenemos distintas opciones. Y por supuesto siempre va a depender del tipo de fenómeno, del tipo de amenaza que haya generado el desastre. Y esto es ir de lo general a lo particular. Y entonces pues podemos comenzar, por ejemplo, este es el caso de dos sismos. Los del año 2017, abajo el del 7 de septiembre y arriba el del 19 de septiembre del 2017. Y son lo que se denominan mapas de intensidades, en este caso elaborados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en ambos casos. Y la escala lo que nos muestra es la intensidad del sismo, estimada en términos de gales o metros sobre segundo al cuadrado. Son unidades de aceleración, que son las unidades que nos definen la intensidad de un sismo. Unidades de aceleración. Entonces, lo primero que podemos hacer es identificar toda la zona que tuvo mayor aceleración. Y por otro lado, en algunos casos, como la Ciudad de México, por supuesto, los efectos de sitio del lago, pues amplifican la respuesta. Los depósitos lacustres de la Ciudad de México amplifican la respuesta sísmica. Entonces, una de las primeras tareas de la misión de estimación de efectos e impactos es definir el área geográfica afectada por desastres. También tenemos, por supuesto, el Atlas Nacional de Riesgos y los Atlas de Riesgos Estatales. Aquí tenemos un dato que me parece que ya se los había compartido. Al año 2013, existían más de 39.000 capas disponibles en todos los Atlas de Riesgos de las diferentes instancias. Y veamos que estaban Atlas de Riesgos elaborados por lo que era SEDESOL, SEDATU, del Atlas de Comisión Nacional del Agua, del Atlas de Vulnerabilidad a Cambio Climático, capas nacionales elaboradas o gestionadas por el SANAPRED y los Atlas Estatales e incluso municipales son los primeros. Entonces, el proceso de delimitación del área de afectación debe ser uno. Es decir, no podemos tener varios procesos. Tenemos que escoger una sola unidad que es la que nos va a ayudar a determinar el área en un principio. Y este no podemos estar generando varios. Lo ideal es tener un solo proceso con la mejor información disponible. Y lo mismo ocurre. Una vez que tenemos el mapeo, una cosa es ver la amenaza y otra cosa es ver los daños. Recuerden que el riesgo es peligro y su relación con los bienes expuestos y la vulnerabilidad. Entonces, una cosa es ver el mapa de peligros y otra cosa muy distinta es ver ya el riesgo o los daños, ¿no? Los daños y pérdidas. Entonces, antes de iniciar el proceso, delimitamos el área con la que vamos a trabajar originalmente. Esto es parte de lo que sería la parte de planeación dentro del ciclo de la inteligencia. Recordarán que el primer paso en el ciclo de la inteligencia es definir qué quiero saber. Y el siguiente paso es planear la intervención para poder conseguir la información, el conocimiento que estamos necesitando. Y bueno, aquí vemos que la mayoría de los mapas asociados al Atlas o los Atlas de Riesgos del país, casi la mitad tiene que ver con peligros, diferentes moderaciones históricas, algunas de ellas asociadas a periodo de retorno. Pero bueno, vemos que la gran cantidad de información está vinculada a peligros. También, bueno, hay unas capas que les denominan complementarias. Lo que tiene que vería con daño y pérdida es el 5% y los bienes expuestos también están representados. Entonces, vemos que hay una cantidad importante de información y particularmente la de peligros, que es la que nos interesa. Entonces, si no tenemos un mapa de intensidad, es un mapa de peligros, originalmente podemos utilizar si existe algún mapa parecido en el Atlas Nacional de Riesgos y a partir de ello podemos ir acercándonos a un proceso más cercano. Por supuesto que el Atlas Nacional de Riesgos está a la disposición de todos, ahí está la dirección. Es muy simple, la dirección atlasnacionalderriesgos.gob.mx. Y ahí podemos encontrar diferentes productos, productos como les acabo de mostrar, asociados a peligros y asociados a bienes expuestos particularmente y algo relacionado con vulnerabilidades. También podemos ver el monitoreo de eventos y combinarlo con otros datos. Ahí vemos los municipios, cuáles municipios del país cuentan con una unidad de protección civil o de bomberos. Y por otro lado, algo interesante es que podemos identificar a partir de ello las vulnerabilidades institucionales. Es decir, un municipio que tenga una unidad de protección civil, que tenga una comisión de protección civil en su cabildo, que tenga bomberos, además, pues es un municipio que seguramente tendrá una política, aunque no la mejor política, al menos tendrá una política relacionada con la gestión de riesgos y tendremos alguien con quien poder interactuar. Y ahí lo que vemos, pues es de la NOA, es la línea azul, es la trayectoria de un ciclón tropical y lo que se ve en transparencia blanca, una mancha blancuzca transparente, es el cono de incertidumbre. Es decir, hacia dónde podría moverse. Y esto inmediatamente nos hace ver que la trayectoria va a cruzar por una zona donde la vulnerabilidad institucional es grande en virtud de que hay muchos municipios ahí, pero muy pocos de ellos tienen una comisión, una unidad de protección civil o una unidad de bomberos. También en el Atlas Nacional de Riesgos podemos identificar municipios con datos desagregados por jefatura femenina. Hemos mencionado que las mujeres, por su rol tradicional de género, en muchos casos pueden tener condiciones de vulnerabilidad mayor que los hombres. Pero si además estas mujeres son jefas de familia, sin duda eso incrementa la vulnerabilidad no solamente para ellas, sino para las personas que dependen de ellas, para sus hijos o para las personas que de algún modo tienen una dependencia con ellas. Entonces, podemos encontrar datos indicadores de género del Instituto Nacional de las Mujeres. Y aquí, bueno, nuevamente tenemos un ciclón tropical, su trayectoria, su cono de incertidumbre. Vemos también la imagen de nubosidad. Y esto combinado con datos asociados a la jefatura de los hogares. Hay otro tipo de análisis, por ejemplo, esto es el Índice Nacional de Inundabilidad. Y del recuadrito que está a la derecha nos muestra también los principales ríos del país. Entonces, con esta información también podemos comenzar el trabajo. Es decir, no necesariamente va a ser la mejor información, pero recuerden que es irnos acercando en calidad de la información disponible. Este es un dato, por ejemplo, mucho más puntual. Es la modelación de la ruptura del canal de la compañía, diferentes escenarios. Y estos escenarios nos pueden ayudar a identificar las áreas que podrían ser afectadas. También vemos, por ejemplo, las iglesias. Ahí se ven las parroquias, los mercados, los cuadritos rojos son mercados. Las banderitas, a lo mejor les alcanzan a ver ahí unos recuadros con unas banderitas. Este, les muestro, aquí se ve uno, por ejemplo, y acá tenemos varios de distintos colores. Esos recuadros son escuelas. Y los puntitos en color amarillo, todos esos puntitos, son negocios del Directorio Nacional de Unidades Económicas. Entonces, podemos ver que en estas áreas inundables marcadas aquí, pues acá tenemos un mercado, acá tenemos iglesia, acá hay iglesia, mercado, acá hay otra iglesia. Y aquí hay muchos negocios que son estos de color amarillo, los puntitos amarillos. Del otro lado de la carretera, pues podemos encontrar escuela, esta es otra escuela que está aquí. Acá hay una unidad, posiblemente un consultorio o alguna clínica del sector salud. Entonces, esta idea de contar con un mapa nos ayuda también para ver qué hay expuesto, qué es, cuál es el sistema expuesto que hay adentro. Y particularmente el tema de población, que es parte de lo que en este momento estamos queriendo trabajar. Entonces, si tienes una emergencia y no sabes exactamente, no tienes los datos de cuántas personas pudieran verse afectadas, puedes comenzar utilizando los datos que encuentres en los atlas de riesgos y a partir de ello ir delimitando las zonas que pudieran verse afectadas. Hay tecnologías, esto es la inundación del año 2009 en Tabasco, que en este caso se utilizaron imágenes de radar satelital. Lo que ven del lado izquierdo, el recuadro, es un satélite que tiene un sensor de radar. Es decir, lanza una señal y esta señal ahí se ve como que rebana las nubes. En realidad, la gran ventaja que tiene el radar satelital es que por su frecuencia puede atravesar las nubes. Por lo tanto, si es un evento como una inundación o un fenómeno hidrometeorológico, habitualmente tenemos una gran cantidad de nubes y la gran ventaja de esto es que atraviesa las nubes. Después, ¿cómo le hacemos para encontrar la máscara de inundación? Bueno, esto sabemos que es agua, esto es un lago. Entonces, vemos cuál es el espectro del agua y luego le decimos al sistema, muéstrame todo lo que tenga el mismo espectro de agua. Yo sé que aquí hay agua, yo sé que aquí hay agua, yo sé que aquí voy a encontrar agua. Entonces, veo cuál es el espectro de respuesta o la respuesta que tiene espectral y le pido que me recorte todo lo que tenga algo parecido o que concuerde con este tipo de señal y entonces le quito los cuerpos de agua. Yo ya sé cuáles son los cuerpos de agua, los tengo en mapas, habitualmente los tengo mapeados. Entonces, quito los cuerpos de agua y lo que me queda son las zonas que el satélite detecta una respuesta que pudieran estar inundadas. Y entonces, bueno, nuevamente tenemos ya un mapa y podemos acercarnos a las zonas aparentemente inundadas en las diferentes comunidades o rancherías y podemos pedirle al sistema que nos diga qué hay allá adentro. Entonces, ustedes pueden ver en el recuadro el número de habitantes, la densidad de población por kilómetro cuadrado, cuántos hombres, cuántas mujeres. Todos estos son datos sensales y, por supuesto, requieren un ajuste, pero nos ayudan también a entender cuántas personas hay de ciertos rangos de edad que para nosotros pueden ser problemáticos y podemos preguntarle cuántas unidades económicas e incluso extraer una tabla que nos permita ya en Excel trabajar con los datos. Entonces, esto nos ayuda para poder ir acercándonos al problema. Evidentemente, ya con esto puedo saber yo, por ejemplo, el número de viviendas. Aquí le preguntamos nada más a la población, pero puedo pedirle que me dé el número de viviendas. Ya le han cambiado un poquito los controles, pero en esencia trae los mismos datos. Le estoy pidiendo población y acá puedo descargar los datos. Aquí le pico y puedo descargar los datos. Le han cambiado un poco, pero bueno, con esto ya podemos saber cuántas viviendas, cuántas personas vamos a necesitar para censar. Este dato es... A ver si cierran su micrófono por ahí, chicos. Freddy, tu micrófono, por favor. Entonces, repito, a partir de estos dos días son datos que nos van acercando a las áreas de afectación. Son precisos, son exactitos, no, pero ya nos permiten identificar más o menos cuál es el área que podríamos encontrar con ciertos efectos. Ahora, hay otro tipo de mapas. Estos son mapas de intensidad histórica para sismos. Este es el sismo de 1912 en Acambay, Estado de México, del 19 de noviembre de 1912. Y nos muestra cómo pudieron haber sido las intensidades. Estos mapas los construyen especialistas a partir de datos históricos. No necesariamente todos estos son instrumentales. Este sí ya trae algo de instrumentos México, pero aún así se hacen con una combinación. Entonces, aquí podemos ver si volviera a ocurrir un sismo en el Graven de Acambay, podemos utilizar este tipo de mapas en un principio para poder acercarnos a lo que pudo haber ocurrido a partir de estos sismos. Lo podemos utilizar como escenario. Este otro es un escenario elaborado particularmente por especialistas como el doctor Mario Ordaz y otros especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, lo que hacemos aquí es podemos utilizar, no, no es planear la contingencia, es planear la evacuación, Reyes. La evaluación, perdón. También nos puede servir para planear previamente cómo haríamos una evaluación de este tipo de cosas. Pero una vez que inicia el desastre, lo primero que necesitamos es un mapa que nos delimite el área afectada. Entonces, repito, lo ideal es tener el mapa como les mostré el primerito de intensidades, pero, pero, este, en tanto no tenemos otros datos, pues podemos utilizar escenarios previamente elaborados de diferentes fuentes, ¿no? Y el Atlas de Riesgos, pues nos puede dar algo útil. Entonces, si viene el sismo en esta región, lo podemos usar, por supuesto, para planear, pero ahorita, acuérdense, pónganse el chip de que más que planear, estamos ya en la respuesta. Y, bueno, abajo vemos estos circulitos que tienen una letra, son los resultados de hospital seguro para esta fecha. Y lo que nos muestran es, el color nos indica la importancia del hospital y la A, B y C es la calificación. Entonces, por ejemplo, algo que se ha hecho y que se ha mejorado mucho en Acapulco, aquí tenemos un hospital regional, el más importante de toda la costa, y además su calificación era C. Es decir, tenía vulnerabilidades asociadas a su estructura, a su organización y a los contenidos. Es decir, puede ser que no se caiga el edificio, pero deja de funcionar, o puede ser que se dañe el edificio, o puede ser que ni se dañe el edificio, ni deje de funcionar los equipos, pero no haya una organización para poder responder. Por lo tanto, estos elementos de hospital seguro nos pueden ayudar. También podemos ver las carreteras y podemos evaluar aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, hacia Acapulco, pues prácticamente tenemos una línea, hay dos aquí que podrían dañarse, si hay daños, pues pueden quedar aislados. Acá también, pero vemos toda esta otra región que tiene muy pocos accesos realmente por tierra y que representaría grandes problemas para interactuar en un desastre. Aquí vemos ya una combinación, decimos, bueno, y si fuera peor, tenemos el sismo y también tenemos los trayectos de ciclones tropicales. Eso que se ve como espaguetis son las trayectorias históricas de ciclones tropicales, pero también vemos esos puntitos que ven en color rosa son las tiendas Diconsa, lo que fue con Azupo Diconsa, ahí están. Y por lo tanto, esta es la red de abasto con la que el gobierno federal cuenta en toda esta región. Y entonces podemos nuevamente observar que las zonas con mayores intensidades en caso de que ocurra el sismo y si ocurren temporadas de huracanes, pues peor todavía, pero vemos aquí regiones muy importantes que han sido poco atendidas en términos del abasto popular, ¿no? Y por supuesto son zonas empobrecidas. Podemos ver esto para la Ciudad de México, estos son los mapas, la zonificación sísmica de la Ciudad de México para diferentes periodos de retorno. Aquí en particular estamos viendo la frecuencia de 3 segundos para 125 años en metros sobre segundo al cuadrado, que son aceleraciones. Y encima de esto estamos observando todo el sector hospitalario y del lado izquierdo estos circulitos que ven aquí como tambores, en realidad son las presas, son las presas del poniente del Valle de México y vemos también algunos datos de hospital seguro, pero particularmente vemos cómo está distribuido todo el sistema de salud de la ciudad en caso de que sea el sector que nos interese evaluar. Aquí vemos, por ejemplo, para el escenario de Acapulco, vemos cómo se podría distribuir un tsunami para dos alturas distintas y particularmente, bueno, pues estamos viendo también todo el sistema expuesto. Vemos las líneas comerciales. ¡Ay, Dios! Me regreso. Podemos ver las líneas comerciales, los puntitos amarillos, perdón. Aquí todos estos son los comercios de la costera, los hoteles y vemos, pues, todas las demás líneas que podrían afectar. Vemos las iglesias, los mercados, las escuelas, nuevamente estas banderitas que están aquí son escuelas. Entonces, a partir de esto, si no tuviéramos con claridad el mapa, es decir, sabemos bien el sismo, hay un tsunami, pues planeamos con esto. Entonces, hasta el tanto, tengamos datos mucho más cercanos, mucho más precisos de qué fue lo que sucedió. Entonces, la planeación de mi respuesta, acuérdense, el ciclo de inteligencia comienza con, lo dijimos ya varias veces, el necesito un requerimiento, ¿qué quiero saber? Y la otra es planeo el qué quiero saber. Entonces, ¿qué quiero saber aquí? Pues, ¿cuáles son los daños? ¿A qué sector quiero estudiar? Pues, bueno, si yo soy el de economía, pues me interesa ver los comercios. Si soy el de salud, pues me interesan las instalaciones hospitalarias. Si soy el de escuelas, el de educación, pues ver cuántas escuelas pudieron haberse afectado por este evento. Y aquí, pues también, ya en plan preventivo, pues para dónde voy a sacar a los estudiantes, en caso de que venga un gran sismo, ¿hacia dónde me voy a mover? Es parte de la información que tenemos que ir construyendo. En el caso volcánico, también tenemos diferentes mapas. Aquí ven los flujos, los lajares que podrían ocurrir, los mapas de flujos. Y por otro lado, vemos, estos son las zonas urbanas. Aquí está San Andrés Alicintla, y aquí están las demás zonas pobladas. Entonces, esto también nos puede ayudar, en caso de que haya un evento, bueno, pues dónde busco y qué busco. Y con esto planeo de qué tamaño tendrá que ser el primer esfuerzo. Aquí vemos, bueno, el tema de volcanes, pero para otros volcanes, San Andrés Tuxtla, entonces el Atlas de Riesgos de Veracruz. Entonces, acá tenemos el pico de Orizaba. Acá está. Este es el pico de Orizaba. Y acá tenemos la región de los Tuxtlas, ¿no? Y acá los otros volcanes de Veracruz. Pero acá lo importante es que podemos construir los mapas y utilizarlos. También el Atlas de Riesgos nos permite hacer, para la guía de respuesta a emergencias, en caso de emergencias del transporte, pues construir un mapa. Este en particular es un mapa para gas cloro, en Querétaro, como podría ser un escenario en la autopista, México-Querétaro, bajo ciertas condiciones. Y acá algo muy curioso es que ustedes pueden ver, aquí dice sistema expuesto. Entonces, yo puedo apretar esto y pedirle que me extraiga los datos de qué hay acá adentro, ¿no? Y estos datos los puedo exportar y utilizar en una tabla. ¿Son precisos? ¿Son exactititos? No. ¿Están totalmente actualizados? En este instante, tampoco. Pero son los datos más actuales con los que se cuenta. Y a partir de ellos, pues se pueden tomar decisiones muy importantes. También se pueden subir modelaciones como Aloha. Este es un escenario en Aloha y extraer los datos de lo que pudo haber ocurrido en un cierto evento. Entonces, bueno, del sistema expuesto tenemos escuelas, iglesias, mercados, como ya les comenté. De los bienes expuestos también de temas asociados al medio ambiente, bueno, pues tenemos áreas naturales protegidas, por ejemplo, ¿no? Y aquí, bueno, este es del Atlas de Veracruz, donde tenemos los puntitos que veían ustedes en color amarillo en el Atlas Nacional. Aquí están desagregados, ¿no? Entonces, los podemos ver por sector socioeconómico, ¿no? Industrias, comercio, comercio por mayoreo, por menudeo, este, todos los datos de los servicios, qué es lo que tenemos en esta zona. Y esto nos ayuda a desagregar todavía mucho más los datos. Y, bueno, hay datos, por supuesto, estos son los de Veracruz, del índice de marginación, datos sobre rezago, que podemos vincular a condiciones socioeconómicas adversas. Entonces, particularmente, vemos aquí la zona serrana, el norte de Puebla, y esta parte de aquí de Zongolica y todo esto de Veracruz, pues son zonas muy pobres. Y también nos podemos ir hacia la Huasteca, más al norte, y encontrar también zonas con cierto nivel de marginación y rezago. Y vemos ahí los puntitos morados, pues son los que nos marcan las peores condiciones, ¿no? Aquí vemos nuevamente el mismo ciclón tropical de hace rato, su pronóstico, su eje y, por otro lado, el cono de incertidumbre y, sobre todo, algo muy interesante que tiene que ver con personas con lenguas indígenas, ¿no? Y podemos desagregarlo por hombres y por mujeres. Entonces, aquí podemos ver dónde hay más mujeres de lengua indígena y vemos que esta región, donde tienen, lo habíamos visto anteriormente, vulnerabilidad institucional, porque no tienen protección civil, porque no tienen unidades, porque no tienen comisión de protección civil en sus cabildos, además coincide con zonas de una gran cantidad de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, y que además no hablan la lengua castellana, no hablan el castellano y, por lo tanto, es muy probable que se requieran trabajos muy cercanos con las radiodifusoras indígenas y con todas las redes de apoyo que ellos tienen para poder llegar e informarles y, sobre todo, protegerles, ¿no? Aquí vemos algo muy interesante, Ingrid y Manuel en el año 2013. Este es un escenario, si no me equivoco, el día 13 de septiembre y vemos nuevamente el ciclón tropical en el sur, Manuel, y en el Golfo de México, Ingrid, y abajo vemos unos colores, estos son el modelo de inundación, el modelo de lluvia, el pronóstico de lluvia, entonces aquí veíamos que en esta zona, como viene girando de esta manera el huracán, pues aquí manda la humedad. En cambio, en el Golfo de México es al revés, el huracán sigue girando en la misma dirección, pero como pega al revés, al norte es a donde se concentra. Y abajo vemos todas las zonas de el índice de inundabilidad, o sea, estas manchitas de aquí. Entonces, estas de aquí, estas manchitas son el índice de inundabilidad, entonces ya podemos combinar varias cosas, aquí va a llover muy fuerte, esto es Acapulco, este es Guerrero, incluso Oaxaca, vemos aquí la lluvia va a ser muy intensa, que va a afectar hacia acá arriba, y finalmente lo afectó la autopista, el sol, colapsaron, pues la entrada, no el túnel, sino colapsaron parte de los terraplanes, los accesos al túnel, y se vio bloqueada la autopista. Entonces, bueno, podemos a partir de esto identificar lo que podría ocurrir. Recuerdan que aquí venía una autopista, que era el único acceso, les mencioné, pues miren, justamente el modelo numérico de lluvia nos decía que justamente la autopista iba a sufrir los peores estragos, ¿no? Entonces, esto nos puede permitir para ir modelando sobre el camino lo que podría ocurrir, pero también nos permite, una vez que ya ocurrió, a partir de estos datos, imaginarnos en dónde pudiéramos tener los peores problemas, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice este manual de la CEPAL? Nos dice que la población es el sujeto en el que confluyen todos los efectos tangibles e intangibles del desastre. Es decir, son los que reciben el efecto. Entonces, su correcta apreciación es esencial para el análisis general del evento y para la estimación de los daños en diversos sectores sociales como educación, salud y bien. Entonces, tenemos que identificar a la población, pero también los diferentes sectores como ya lo vimos ahorita los temas de vivienda, salud, educación, que son parte de los sectores sociales. También, para estimar los efectos de un desastre, es preciso delimitar primero la extensión o el territorio, que es lo que hemos estado platicando. Identificar la magnitud y las características de la población afectada, establecer el número de habitantes, indagar respecto a las condiciones socioeconómicas previas. Ya mencionábamos, puede haber datos muy interesantes sobre jefaturas femeninas, sobre lengua indígena, sobre vulnerabilidades institucionales en un cierto sitio. Todo esto nos permite formular apreciaciones acerca de lo que podría estar ocurriendo después de que inicie el desastre. De modo que obtener esta idea general de lo que está ocurriendo, los efectos tangibles e intangibles que podrían estar afectando la vida de esas poblaciones. Entonces, como verán, esto es muy complementario a lo que estábamos viendo en la otra materia de esfera. La evaluación es muy importante y la evaluación de la población, esfera, nos muestra una evaluación todavía más profunda que nos lleva a la comprensión de los diferentes estratos, de los diferentes grupos, de los grupos más vulnerables para identificar sus necesidades, incluso para generar mecanismos para garantizar la protección, la asistencia y, sobre todo, que la dignidad de estas personas, la dignidad, la vida digna de ellos, pues sea parte de lo que nosotros tenemos que garantizar. Pero aquí, para términos económicos, también es muy importante entender los medios de vida, qué fue lo que se les afectó, cuáles son los sistemas y para ello podemos utilizar, como se ve aquí, un helicóptero, por ejemplo, podemos hacer recorridos en helicóptero, pero, sobre todo, hay que tener el cuidado de que si vas a hacer este tipo de trabajos, productos, sean fotografías para crear mapas, para que tú puedas elaborar mapas, por lo tanto, lo ideal es hacer levantamientos de imágenes georreferenciadas para hacer un ortomosaico que nos permita colocar las imágenes y entonces poder identificar los polígonos de afectación y todo lo que hay o había en el lugar para construir una línea base por un lado, pero también nos puede ser de gran utilidad para los procesos de evaluación económica y de respuesta. entonces, si se dan cuenta, se van ensamblando una cosa sobre la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la atención a las personas, garantizar, repito, la asistencia, la protección y garantizar la vida digna de las personas va de la mano también con evaluar con propósito de reconstruir, de identificar de qué tamaño fue el daño para después determinar de qué tamaño tendrá que ser la reconstrucción, que ya dijimos que no son los mismos datos, ¿no? El costo del daño no necesariamente va a ser el costo de la reconstrucción, pero el mapear por varios medios puede ser medios aéreos, también puede ser de gran utilidad. Lamentablemente, muchos de estos vuelos pues no van acompañados de un buen propósito. ¿Qué es lo primero que quiero saber? Cuando hacemos nuestro requerimiento de inteligencia, la pregunta es lo primero que quiero saber es cuál es el área afectada y esa área afectada la puedo conocer utilizando datos de modelaciones anteriores, de eventos anteriores, datos históricos, o puedo conseguir el dato de intensidades sísmicas del Instituto de Ingeniería, o puedo utilizar un vuelo, o puedo levantar un dron, pero en todo caso, repito, estos vuelos se vuelven como vuelos turísticos, nada más para que se asome la gente a ver, pero no terminan en muchas ocasiones con un producto de inteligencia, es decir, no resuelve un problema de un dato que necesitamos para poder construir la inteligencia necesaria. Entonces, pues sí, ya ahí voló el policía, no sé qué, policía militar, me parece que dice ahí, pero bueno, habrán obtenido el resultado que necesitábamos para poder construir todo lo demás, a veces no ocurre así, ¿no? Entonces, pueden ser vuelos de rescate en un primer momento, por supuesto, hay que preservar la vida, pero posteriormente, si aquí vemos ya hay una maquinaria trabajando, posteriormente, si nuestro propósito es construir los mapas de afectación para elaborar líneas base y a partir de ellas poder hacer evaluaciones más puntuales, pues entonces lo que está ocurriendo es que pues no necesariamente estamos optimizando los recursos que estamos queriendo conseguir, el dato, ¿no? Entonces, pueden usarse medios aéreos como helicópteros, vuelos a baja altura, drones también, y bueno, cada vez es más común que se utilice esto, pero repito, si el sistema, si tú vas a levantar un drone nada más para que se asome y te muestre algo, no te va a servir a menos que derivado de ello construyas el polígono, ¿no? Por eso es muy importante que se hagan levantamientos georreferenciados para que los puedas ensamblar en un sistema de información geográfica. Ahora, por otro lado, el manual de evaluación de CEPAL nos dice que hay que marcar un mapa político administrativo también, es decir, dividirlo por municipio, por estado, esto es muy importante, por ejemplo, aquí nos están hablando de hacerlo para un sismo, entonces, puedo tener el mapa de intensidades sísmicas, puedo utilizar un mapa anterior, puedo utilizar un mapa histórico, puedo utilizar datos de si alguien lo sintió, eso también se utilizan a veces qué tanto se sintió, el USGS hace mapas a partir de lo que la gente sintió para construir mapas de intensidad, entonces, en la escala de intensidad puede ser, aquí le llaman corregida de Mercalli, yo prefiero, por supuesto, instrumental, es decir, cuántos GALs, que es la unidad de aceleración de los sismos, se generaron, pero si no puedes construir un mapa de intensidad a partir de lo que la gente sintió, conseguir datos, y por supuesto a partir de los daños, pero, repito, lo ideal no es utilizar Mercalli, sino algo que nos dé unidades de daño, perdón, unidades de peligro, como los GALs, de aceleración, para poder correlacionarlo con los posibles daños, entonces, también, el manual nos dice que tienes que empezar a delimitar, porque, repito, el área de peligro no necesariamente es el área de daño, puede ser que el peligro haya sido intenso, pero la vulnerabilidad baja, ¿no? Entonces, aquí vemos edificios muy mal construidos de mampostería, unos torres ahí sin castillos, y era evidente que iba a haber un gran daño, entonces, a partir de datos también de vulnerabilidad ya puedes identificar en dónde podrías tener los peores daños, pero, el punto es que tienes que irlo reduciendo, ¿y cómo? Pues, voy verificando zonas en donde tenga reportes de daño, ¿no? De modo tal que si al mapa de peligro le agrego puntos donde tengo ya verificados daños, a veces oficiales o extraoficiales, puedo conseguir datos también de otras fuentes, y con todo esto puedo ir construyendo el área que realmente se vio afectada, ¿no? Entonces, dice también, nos recomienda el manual que algunas de las zonas marcadas a veces son inaccesibles o a veces tenemos población muy dispersa y los datos del censo a lo mejor no son muy confiables, entonces, por ejemplo, este censo que acabamos de pasar, pues, es un censo pasado por pandemia, entonces, es probable que la incertidumbre de los resultados de estos datos, pues, sea mayor de lo que estábamos nosotros acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le creemos a estos datos? Pues, va a ser amplio, pero por algún lado tenemos que empezar y una vez que empiezas, por supuesto, al último, tienes que aterrizar, ir casi casa por casa, recorrer las zonas, entrevistar a las personas, por lo tanto, tu sistema de inteligencia tiene que ser muy bien pensado desde un principio bien planeado, de modo tal que recabes la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo. También nos dice que la estrategia para estimar la población del área afectada va a variar en función de qué información tienes, qué tan actualizada está, si es una información de un censo o es de una proyección, cada día que pasa el censo se vuelve menos preciso, por lo tanto, se utilizan proyecciones de qué tanto va creciendo la población o qué tanto va decreciendo esta población y cambios demográficos muy severos, por ejemplo, ahorita yo me pondría a pensar en Iztapalapa, después de lo ocurrido y con el COVID y siendo Iztapalapa una de las alcaldías más afectadas, tal vez los cambios demográficos pudieran verse muy afectados en las proyecciones simplemente por el impacto del COVID y eso sería un problema para poder determinar la población. Por otro lado, los datos más frecuentemente utilizados provienen de los censos de población y estos censos como cada día van perdiendo actualidad, se utilizan proyecciones y ahí el manual nos muestra una forma de calcular la población a partir de los datos base del censo y del tiempo transcurrido a partir de este último censo, podemos identificar la proyección y a partir de ello estimar cuántas personas también hay publicaciones oficiales y académicas muy útiles que nos ayudan en algunos casos a estimar entonces esta información puede completarse no puede debe más bien ahí dice puede para mí es debe completarse con puede ser encuestas o un levantar un censo de daños registros casa por casa aunque ya vimos que habrá ocasiones en las que está el nivel de devastación que pues no va a haber casa por casa porque no va a haber casas entonces también es importante mencionar que la población resultará afectada en diferentes formas dependiendo del tipo de desastre para empezar y sus consecuencias entonces dependiendo del tipo de fenómeno los daños van a ser por supuesto distintos pero también como hemos visto también hay factores como la edad como la etnia la raza la cultura las preferencias sexuales las enfermedades previas todo eso va a generar efectos diferenciales en todas las personas por lo tanto aquí coincide nuevamente esta otra evaluación que dice tienes que levantar datos de las personas que de repente nadie mira las que no están visibilizadas las personas con discapacidades que tal vez están encerradas en la casa y no están siendo consideradas o si de repente llegas y te encuentras que hay puros hombres la pregunta inmediata es dónde están las mujeres y si en preguntas y si te encuentras a puras familias o a puras parejas heterosexuales pues dónde están las parejas con preferencias distintas o si ves a puros jóvenes dónde están los viejitos entonces eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y entender que cada tipo de desastre dependiendo de la amenaza que lo haya provocado de la capacidad destructiva del peligro pues podremos encontrarnos cosas distintas en cada uno de estos eventos ahora habla el manual de la población primaria y la población primaria es la que sufre los efectos es decir los muertos los heridos las personas que terminan con ciertas discapacidades víctimas primarias traumáticas los que terminan albergados en refugios temporales los desplazados ya vimos hace ratito el caso del volcán chichonal que provocó que el pueblo soque pues literalmente alrededor del volcán pues fuera desplazado ¿no? los que sufren daños en sus propiedades de manera directa su casa su patrimonio sus medios de vida todo este segmento es el que podríamos decir que está afectado de manera primaria en el evento luego también habla de otras categorías que son un poco menos claras pero también nos pueden ser útiles cuando la afectación es intensa ¿no? entonces la población secundaria es aquella que está dentro de los límites del territorio impactado y que no sufren directamente los daños pero sí puede estar sufriendo las pérdidas la pérdida de su empleo a causa de la destrucción de la empresa en la que trabajaba la pérdida de ingresos en caso de los comerciantes de este territorio que se quedó aislado entonces tal vez estaban dentro del área no sufrieron un daño pero sí están sufriendo las pérdidas ¿no? el incremento de precios porque disminuyeron las cosechas no lo sé son todas estas personas están dentro del área de afectación ¿ok? entonces los primeros por supuesto están dentro del área de afectación y sufrieron daño y los segundos están dentro del área de afectación y lo que están sufriendo son nada más las pérdidas los primeros tienen daño y pérdida y los de la población secundaria solamente está sufriendo pérdidas y está dentro del área de afectación no sé si esto quede claro porque también están los que le llaman la población terciaria y esto que ven aquí es Beirut recordarán que hubo una gran explosión por fertilizantes por nitratos que estaban almacenados en el puerto entonces vemos ahí un chorro de bodegas vemos contenedores vemos el puerto destruido totalmente entonces es probable que del otro lado del puerto haya otro puerto que recibía mercancías de aquí o al revés del otro lado del puerto lejos hay gente que produce cosas que se vendían en Beirut entonces como ya no está el puerto como ya no están los silos como ya no están las bodegas como ya no están las grúas entonces el impacto para los que vendían del otro lado para los que compraban los productos de acá lo lleva a ser parte de estos pobladores con efectos de tercer grado que son personas que sufren consecuencias indirectas del desastre pero que no habitan en el territorio en el área de afectación entonces repito primarios viven en el área de afectación tienen daños y pérdidas secundarios viven en el área de afectación y tienen solamente pérdidas y terciarios viven fuera del área de afectación y sufren pérdidas entonces la población que se quedó sin agua porque se dañó un sistema de agua allá a lo lejos o en este caso Beirut la población o las empresas que ya no van a poder generar comercio con Beirut a través de este puerto y que sus pérdidas a pesar de que viven muchísimos kilómetros lejos pueden verse entonces yo espero que esto quede muy claro de cómo lo maneja este manual porque es un tema muy interesante no todas las personas sufren efectos en la misma proporción y por lo tanto el manual de CEPAL para evaluación de desastres nos habla de afectados en primero en segundo y tercer grado y también dice que los daños y pérdidas que sufre la población se cuantifican en términos monetarios en cada una de las estimaciones de impactos sectoriales entonces dividimos el territorio una vez que tenemos el territorio el área de afectación lo dividimos por territorios más pequeños podemos hacer polígonos cuadritos como si fuera un ajedrez pero adentro también atendemos los diferentes sectores entonces puede haber daños en el sistema expuesto o en los acervos de producción de hogares de vivienda y todas estas ya sumadas nos van dando el tipo de afectación entonces puedes tener daños en tu propiedad o puedes tener daños en tus medios de vida pero para eso están los diferentes sectores el sector social el sector productivo o el sector infraestructura o el sector medio ambiente y los sectores transversales que son muy importantes que son grupos en condición de desventaja como pueden ser los que ya hemos mencionado que tienen más vulnerabilidades mujeres personas con discapacidades personas de otra piel con color de piel distinta o de otra lengua como lo vimos o de otra preferencia entonces son grupos que podemos identificar fácilmente y que tenemos que tomar en cuenta por otro lado los muertos es muy importante mencionar que si se puede calcular cuánto cuesta un muerto es decir esa persona que llevan ahí a lo mejor tenía 30 años de edad y ahí la esperanza de vida era de 70 por lo tanto esta persona iba a vivir otros 40 pero realmente tenía 30 y su vida productiva tal vez terminé a los 60 por lo tanto podríamos calcularle otros 30 o 25 años productivos si lo multiplicamos por su salario entonces podemos ver qué beneficio le generaba esta persona a su familia y lo podemos calcular sin embargo el manual siendo muy cuidadosos nos dice que los costos por concepto de pérdidas humanas que ocasiona un desastre suelen ser muy elevados ahorita tenemos que pensar en cuántos niños huérfanos sin papá o sin mamá o la otra si vivían un rol tradicional de género y se murió el papá han salido datos muy interesantes recientemente donde bueno los que están muriendo son hombres o sea la mayor cantidad de muertos por COVID son hombres en edad productiva que estudiaron máximo hasta la secundaria y que además son personas que tenían trabajos que no podían ser a distancia sino que a fuerza tenían que ir a trabajar muchos de ellos servidores públicos y otro tipo de personas entonces eso lo podemos calcular en términos económicos podemos construir una metodología para que nos diga cuál es el valor de esa persona sin embargo se ha optado por no hacerlo y tiene varias razones y entre ellas las razones humanitarias porque nosotros hemos dicho que un ser humano o cualquier bien expuesto pensamos solamente como un bien un ser humano lo puedes medir en términos económicos estratégicos o afectivos y aquí en el manual han elegido no evaluarlo en términos económicos ¿por qué? porque la vida de un ser humano por mucho por mucho que calcules por sus micrófonos chicas chicos Alejandra chicos por favor Francisco tengan mucha atención con sus micrófonos porque nos distraen a todos entonces repito si bien es cierto podríamos construir ahí algunas metodologías para calcular el valor de un ser humano en términos económicos el manual simplemente ha decidido no hacerlo y repito los bienes se pueden medir en términos económicos estratégicos o afectivos y el valor de un ser humano no se puede comparar en términos económicos porque su principal fuente de valor es el hecho de que es un ser humano y que lo más importante para nosotros es que es alguien que merece dignidad y que lo amamos o que para nosotros tiene un valor totalmente distinto entonces bueno ahí dan otras explicaciones pero en el fondo la mía es que es muy difícil establecer de una persona porque su principal fuente de valor es el valor afectivo y luego dice este que las personas más afectadas sufren un efecto sistémico en sus condiciones de vida es decir perdiste la casa perdiste el empleo porque atrás ven una lancha esta lancha es un medio de vida tal vez y perdiste la casa y perdiste la escuela y ya no está tu carretera y no tienes electricidad y no tienes drenaje por lo tanto el impacto es de alguna manera se suma se suma una cosa con otra entonces tus condiciones de vida se ven afectadas el ambiente físico cambia y se empobrece es decir ya no tienes la misma escuela ya no tienes la misma lancha y todo el sistema alrededor tuyo se empobreció de manera negativa en muchas dimensiones así que el acceso normal a la educación a la salud a los alimentos se interrumpen y también puede ocurrir que pierdas ese tejido alrededor tuyo ese tejido de relaciones ya no están tus vecinos con los que trabajabas con los que te apoyabas a lo mejor no está tu familia a lo mejor no está tu empresa y tus compañeros de trabajo y todo lo demás se debilita y esto es muy interesante mencionarlo porque el impacto es en todo el sistema en la mayoría de las veces digo cuando son desastres grandes entonces hay que ver hasta qué grado se vio afectado todo el sistema todas las condiciones de vida todo el ambiente físico toda la red de apoyo de la persona para poder evaluar hasta dónde fue realmente su impacto por el desastre por supuesto también se han observado y medido episodios de depresión angustia fatiga nerviosismo irritabilidad pérdida de apetito alteraciones del sueño y síntomas psicosomáticos como las diarreas jaquecas de hecho ahorita lo estamos viviendo nosotros ¿no? entonces durante las fases de emergencia y las subsiguientes fases ¿no? entonces el impacto en nuestra salud mental es muy importante entonces según algunas interpretaciones psiquiátricas de los efectos de los desastres pueden ser significativos en el corto plazo en el mediano plazo o incluso en el largo plazo aunque podemos ver que en algunos eventos como la erupción volcánica 30 años después la gente dice bueno pues sí fue horrible pero obtuvimos una ganancia algunas de las personas entrevistadas por el volcán chichonal pues vemos eso ¿no? dicen después de 30 años pues algo mejoró pude salir ahora ya tengo más escuela tengo carretera vivo de manera distinta entonces el impacto puede ser en el corto mediano y largo plazo en algunos casos impactos que terminan pues derivando en una situación pues no puedo decir positiva porque nada de esto es positivo pero en una situación resiliente donde la gente a pesar de el impacto se levanta ¿no? y es ahí donde entra la resiliencia ahí es donde yo reconozco esta resiliencia de recuperarte de salir fortalecido después del desastre todo lo demás es parte de la gestión de riesgos ¿no? entonces otro aspecto muy importante cuando hablamos de muertos por ejemplo es los efectos sobre la mortalidad pueden ser directos o indirectos y esto que vemos a la derecha es una imagen muy interesante elaborada por la misma Cepal que nos muestra para tres países en este caso estamos viendo México el número de defunciones totales por semana y por grupos de edad vemos un rango que es lo que se ve ahí color naranja del 2016 al 2019 los máximos y mínimos y luego vemos unas rayitas hay una que se ve más clarita que es 2020 y otra que es un poquito más oscura que es 2019 a lo mejor ojalá alcancen a notar la diferencia pero bueno lo que aquí observamos nosotros es por ejemplo entre los chicos de 0 a 4 años este era el rango normal y vemos que están muriendo menos o sea 2020 tuvieron hubo menos muertos de esta edad seguramente porque fueron un poco más protegidos no lo sé estuvo papá y mamá luego nos vamos entre 5 y 14 años y vemos que es muy parecido realmente no hubo gran diferencia entre 15 y 24 años incluso hay un punto donde baja la mortandad pues sí si este grupo de edad se moría porque salía a la calle se emborrachaba tenía un accidente subiendo a bicicleta era asaltado no lo sé al estar resguardados tal vez vemos que este grupo de edad incluso en algunos casos están muriendo menos de lo normal ¿no? y esto es la línea base o sea aquí tú tienes una línea base que en este caso no es una línea sino es un rango te ponen un rango normal y aquí vemos que ya cuando te acercas entre 25 y 44 años aquí sí hay una sobre mortandad entonces dice los efectos directos sobre la mortalidad están representados por las muertes cuya causa inmediata haya sido el desastre y que comúnmente integran el registro de víctimas fatales es decir ahí están los de COVID pero también dice sin embargo también hay efectos indirectos que dan lugar a defunciones en el corto y mediano plazo entonces aquí podemos ver que estas jorobas no son otra cosa las jorobas de abajo perdón estas jorobas pues son la sobre mortandad esto era lo que podríamos esperar esto fue lo que pasó el año pasado la más oscura pero el rango entre los dos rangos naranjas es lo máximo y mínimo entre el 2016 y 2019 entonces lo que podríamos esperar era algo muy parecido a esto y vemos que hubo una joroba pero esta joroba crece conforme crece también la edad y aquí vemos algo bien interesante en México yo les decía las principales personas que han fallecido son las personas con una vida productiva es decir los que están manteniendo ahí Dios me regreso están falleciendo las personas que trabajan las que están manteniendo a estos de acá a estos de acá a estos de acá y a muchos de estos de por acá todavía porque hay unos que todavía siguen siendo parte del núcleo familiar y siguen siendo mantenidos por sus papás bueno aquí algunos ya no son tan mantenidos por sus papás y están muriendo pero acá vemos que prácticamente este es el grupo donde lo que podríamos esperar era esto y lo que ocurrió fue todo esto entonces todo esto de acá significa una sobremortandad que se divide en dos rangos un rango es los directos es decir en este caso son de COVID y por otro lado los indirectos que murieron porque no tuvieron sus medicamentos porque los hospitales estuvieron llenos por muchos otros motivos hay una sobremortandad que aquí le llaman efectos indirectos sobre la mortalidad ¿no? y si lo vemos a nivel mundial pues podemos encontrar aquí en rojo el daño directo es decir esos son los muertos directamente asociados o reconocidos por el COVID y lo otro pues son muertos indirectos porque el sistema hospitalario se ha visto tremendamente saturado porque tal vez no se están vacunando los de cáncer que no están recibiendo la misma atención y por lo tanto hay una sobremortandad y esto ocurre en una pandemia que este es un ejemplo pues muy claro en este momento que lo entendemos de manera más que clara pero esto mismo ocurre en otros eventos ocurre en eventos donde se dañan los hospitales y entonces la consulta del paciente ya no le pudieron dar consulta y tarde o temprano sufre un efecto indirecto sobre su salud ¿no? entonces para la evaluación del impacto demográfico específico de la mortalidad por edades y promedio de vida de la población habría que obtener información sobre edad sexo en el caso de las muertes directas e indirectas aquí este gráfico de acá no nos muestra desagregado por sexo porque ya cuando lo revisamos por sexo resulta que están muriendo más varones que mujeres particularmente por el rol de género el que sale a la calle a trabajar habitualmente es el papá el varón aunque también están muriendo muchas mujeres que se describen a sí mismas como amas de casa y siendo ama de casa fallece porque puede estarse enfermando en los centros comerciales en los mercados o puede ser que sus familiares de fuera particularmente los jóvenes estos de acá que no tienen ningún problema pues andan en la calle andan de pachanga se contagian no se mueren llegan a su casa y se matan a su papá de 40 años o sin quererlo o sea le transmiten la enfermedad a lo mejor fue incorrecto lo que dije le transmiten la enfermedad a los que están en casa y este otro grupo de acá de 65 años y más pues ya no está necesariamente en su vida productiva aunque muchos de ellos siguen trabajando como si fueran de los de los de este otro grupo entonces muchos siguen trabajando siguen en la calle y muchos otros reciben la enfermedad ya sea por estos que regresan de trabajar o lo peor del caso podría ser por estos que por necios andan en la calle y se ha dicho mucho esto entonces regreso a esta otra imagen que si tienes la forma de desagregarlos por edad y tienes forma de desagregarlos por sexo pues podemos entender mucho más qué está pasando y sobre todo también eso nos va a ayudar de muchas maneras a que la próxima vez que tengamos un evento este desastroso entonces vamos a poder entenderlo mucho mejor y por eso quise traer estos datos más más actualizados de lo que nos plantea el manual finalmente otro tema que quiero que tratemos tiene que ver bueno con aspectos de género nuevamente los efectos indirectos de la fecundidad son menos fáciles de determinar es decir en el corto plazo y dependiendo de la magnitud del desastre es especial en especial de duración podría darse una disminución de los bebés es decir las parejas no tienen donde hacer cositas y por otro lado también se ha visto que estas condiciones de tristeza de depresión pues reducen por supuesto las ganas de andar de cuchicuchi pero al final de cuentas también se ha visto en algunos casos que después del desastre una vez que pasa la primera etapa pues en algo se tienen que entretener y si la televisión se rompió incrementa incrementa en algunos casos la cantidad de bebés que nacen después de los desastres esto es muy errático como dicen aquí no hay mucha claridad sin embargo si es muy importante mencionar que hay esa situación aquí regresamos al tema de los soques pero visto ya de una manera distinta donde muchos soques se sienten agraviados porque pues hubo personas que murieron personas que fueron desplazados ahora están un plan para defender su territorio porque recordarán que el presidente López Portillo dijo esa tierra tendrá que seguir siendo del pueblo soque y cuando las tierras puedan ser habitadas nuevamente pues tendrán que devolvérseles a los soques y bueno ha habido todo tipo de cosas alrededor de todo esto con conflictos que platicábamos en la otra sesión una consecuencia de los desastres son los desplazamientos temporales de población ocasionados por la destrucción de los bienes inmobiliarios casas, terrenos y otros sin embargo hay otros casos como el que estamos platicando de los soques en la erupción del volcán Chichonal donde el efecto de desplazamiento puede ser a mediano plazo o como vimos hace rato de plano definitivo rehacen su vida en otro lado y dicen yo no regreso aquí estoy a todo dar entonces pueden ocurrir diferentes cosas pero el desplazamiento es un tema muy importante es un tema muy importante en el corto plazo van a estar las personas en otros espacios que hay que aprovisionar correctamente la otra materia son instalaciones provisionales y esas instalaciones cuestan entonces hay que ver cómo se puede financiar estas instalaciones cuando es de corto plazo pero cuando es de mediano plazo o de largo plazo ya tienen que entrar aspectos del desarrollo cómo les damos apoyo con vivienda un pie de casa y luego cómo los ayudamos a que se queden en su nuevo lugar si es que eso es lo que ellos pretenden hacer y en otros casos se dan conflictos como lo que vemos aquí de las comunidades soques el 30 de marzo del 2019 hace dos años hicieron su evento en Chapultenango entonces en muchos casos la información sobre los números de víctimas suele ser recolectada por diferentes instituciones a veces no sabemos cuántos se murieron lo cual a veces da lugar a duplicaciones hoy en día no sabemos exactamente cuántos muertos hubo en el año 1985 por los sismos tampoco se tiene claro cuántos muertos desaparecidos hubo en Chapultenango en todos estos lugares alrededor del volcán por ejemplo entonces por otra parte la cifra de desaparecidos que en muchos casos se agrega a la de víctimas fatales a veces los suman los consideran muertos puede ser exagerada debido a la dificultad para corregir dicha cifra cuando las personas aparecen no estaba muerto andaba de parranda o simplemente se fue en otro camión lo llevaron a otro refugio y ya luego no pudo contactarse con sus familiares y lo dieron por perdido cuando en realidad andaba en otro sitio la estimación del número de damnificados presenta otro problema muy serio cuántas personas realmente se fueron se vieron afectadas de primero de segundo y de tercer grado y esto se debe a que la cifra varía en forma notoria dependiendo el momento en el que se efectúa el conteo es decir los refugios temporales no siempre están llenos en el primer momento tal vez viene gente luego llega más gente luego se van entonces es muy difícil saber eso por lo tanto tienes que hacer el trabajo diariamente ya en algunos sitios se hace en la mañana y en la noche para poder ir viendo la tendencia y por supuesto ya lo dijimos lo tienes que desagregar por los datos que te ayuden a identificar los grupos más vulnerables por lo tanto la información tiene que ser desagregada por sexo por edad por etnia por alguna característica socioeconómica que los haga vulnerables pero también por alguna característica de ellos que nos permita identificar cuál es la forma en la que tenemos que intervenirlos bueno no intervenirlos tenemos que intervenir para apoyarlos para ayudarlos de la mejor manera posible entonces esos son datos que en ocasiones no se tienen ahora para finalizar algo que me llamó mucho la atención que es después del sismo del año 2010 hubo un evento en Chile un sismo y un tsunami en Chile y bueno se hicieron algunos estudios particularmente con algunas metodologías que les denominan escala de trauma de Davidson y que bueno tiene una escala que va de 0 a 136 puntos y se dijo bueno cuando tú rebasas los 40 cuando llegas a los 40 puntos de esta escala pues ya tienes afectación entonces aquí pusieron la población mayor de 18 años de edad con síntomas de estrés postraumático es decir cualquier persona que en este test o en este este en esta encuesta haya tenido más de 40 puntos se le consideró con síntomas de estrés postraumático y vemos diferentes lugares y sobre todo por ejemplo podemos observar quienes miren por ejemplo Maule los hombres 11.5 y las mujeres 23 y arriba nos vemos en Libertador 11.9 y 26 y luego nos vamos un poquito a Bio Bio 15 y 28 excepto Araucania y este la zona metropolitana y Valparaíso que estaban más lejos del lugar este fíjense mientras más lejos del impacto los hombres se estresaron más pero los que estaban en el fregadaso los que sufrieron más que son precisamente estas zonas este los hombres tenían menos síntomas de estrés postraumático que las mujeres las mujeres en la zona de impacto sufrieron más estrés que los hombres ¿por qué? pues porque las mujeres están más expuestas porque se perciben más vulnerables porque pueden ser agredidas porque tienen menos recursos porque les permiten asumir menos condiciones de poder menos tomas de decisiones entonces por supuesto que esa sensación de no estar tomando control siendo parte de ese control les genera más impacto postraumático esa es mi hipótesis ¿no? pero es muy muy interesante este gráfico y por otro lado aquí vemos los diferentes quintiles ¿qué quiere decir eso? divido a la población de acuerdo a sus ingresos ¿no? entonces el quintil 1 son los más pobres y el quintil 5 son los que más dinero ganan entonces veamos otra vez libertador maule y bio bio ¿no? y nosotros vemos que en el quintil 1 este es decir la gente más pobre el 22.9 el 25 y el 29% tienen síntomas de estrés postraumático y si esa misma fila nos recorremos hasta el otro lado en el quintil 5 vemos que eso son llega a 15.7 16 y 17.8 es decir mientras más pobre es la la población mientras tiene menos ingresos mientras tiene menos recursos económicos sufre más estrés entonces estos dos gráficos nos ayudan a entender dos cosas la primera las diferencias de género en la situación del desastre las desigualdades de género le dan menos participación menos poder por lo menos en este caso a muchas mujeres y lo vimos hace rato también y por otro lado las personas que menos dinero tienen que sienten que van a ser más dependientes que tienen menos recursos para salir adelante son aquellas que tienen más estrés también entonces repito si nos vamos en estos tres en estas tres zonas vemos cómo va bajando conforme nos movemos del quintil 1 al quintil 2 en términos generales va bajando excepto el quintil 3 que eso sí me parece muy raro hay de repente un brinco ahí a 27.7 y 27.6 en el quintil 3 pero si nos vamos moviendo más hacia la derecha va siendo menor el estrés de las personas el quintil 5 tiene ya en promedio 8.9 si vemos la fila de hasta abajo y el quintil 1 tiene 13.6 en promedio entonces vemos cómo si nos movemos hacia la derecha que son los quintiles de mayores ingresos hay menor nivel de estrés postraumático y eso es muy importante de tomar en cuenta y con esto el quintil 3 y el quintil 4 y el quintil 4 Gracias.